El imperialismo norteamericano en estos momentos impulsa la más agresiva campaña contra nuestro país. Está desesperado. No hay peor enemigo que el que está desesperado. Y eso es lo que tiene Estados Unidos en estos momentos. Ellos después que fracasaron en su estrategia aquella que tenían de derribar siete gobiernos de siete países en el Medio Oriente fundamentalmente se empantanaron en Siria y por supuesto ante los avances de la lucha del pueblo sirio y de los pueblos latinoamericanos y ante esa ofensiva que en estos momentos desarrollan gobiernos de países progresistas, democráticos e incluso algunos de cortes socialistas como es el caso de China, de Corea del Norte y de Rusia. incluso Rusia acaba en estos momentos de responder con muy duras posiciones frente al montaje de escudos antimisil que está montando Estados Unidos en su frontera en los países cercanos, etc. ante esa desesperación del imperialismo de no tener éxito en sus planes en el Lejano Oriente y fundamentalmente en los países del Medio Oriente está en estos momentos localizando sus fuerzas fundamentales hacia América Latina en función de recomponer sus dominios en estos países. Su histórica dominación que hasta la década a finales o a principios finales del siglo pasado con el presidente Chávez al frente de este importante proceso que ha vivido Venezuela América Latina indudablemente cambió completamente. Adoptó en su conjunto una política antiimperialista de defensa de su soberanía de su independencia y trazando un rumbo distinto de desarrollo independiente. Esto es lo que ha llevado a Estados Unidos que en primer lugar haya es el principal responsable del triunfo del gobierno del presidente Macri en Argentina el principal organizador del golpe que acaban de dar en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff un golpe político indudablemente y este golpe político no es para salvar al pueblo brasileño es al contrario es para montarle personajes vinculados a la corrupción como lo demuestran siete ministros de estos que acaban de poner en el nuevo gobierno denunciados por corrupción. cuando vemos aquí en Venezuela por ejemplo que la el proyecto de ley de se diagnóstía que traían para quién era para amnistiar a los principales indiciados en hechos criminales de corrupción de entrega de nuestra soberanía e independencia a potencias extranjeras de eso es que se trata se trata de que en estos momentos los Estados Unidos entonces está reorientando todas sus fuerzas hacia América Latina hizo una vez logrado el golpe contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousset y y Venezuela sigue siendo un obstáculo importante en el desarrollo de esa estrategia hoy en día avanzan indudablemente y están uniendo están reuniendo lo más agresivo lo más reaccionario de su de sus élites políticas por eso vemos como en Miami 21 altos funcionarios de gobierno expresidente etcétera se han reunido para afinar estrategias contra el proceso que ha vivido Venezuela nosotros en este sentido consideramos que el utilizar a voceros como Almagro con su institución la OEA como Uribe quien no conoce a Uribe como un criminal de las bandas neofascistas paramilitares de Colombia y otros voceros de connotada de connotada actividades de carácter apátrida incluso como es el caso de Venezuela nosotros conocimos hace algún tiempo como el Congreso de los Estados Unidos aprobó 200 mil millones de dólares para la lucha contra el proceso revolucionario venezolano y esos son los millones de dólares que están corriendo en este país para la desestabilización para adelantar los planes de criminalidad de personas y fundamentalmente en la cuestión económica en la cuestión de la desestabilización en el problema del abastecimiento de los planes para llevar a nuestro país a los máximos niveles de de inflación y para someter a todo nuestro pueblo a a las peores penurias de no conseguir la alimentación diaria que que necesita nuestro pueblo es importante que nuestro pueblo identifique bien quien es responsable de que no tenga la harina pan que no tenga la carne que no tenga el pollo que no tenga el café que no tenga el azúcar porque hasta ahora nuestro pueblo no tiene claridad de que son las grandes transnacionales de la alimentación los grandes monopolios de la distribución la gran la oligarquía latinoamericana y por supuesto en alianza con los sectores ultraderechistas contra revolucionarios venezolanos para eso lo indudablemente la los aliados principales que tiene el imperialismo y que tienen esas fuerzas reaccionarias latinoamericanas aquí en Venezuela son los que se agrupan en la llamada MUD la conquista de la asamblea nacional por esas fuerzas ultra reaccionarias ha sido de gran importancia en el desarrollo de estos planes han convertido a la asamblea nacional como el centro de su actividad conspiradora como el centro la oficina principal desde la cual desarrollan sus planes fundamentales de desestabilización de criminalidad de actividades apátridas que están cometiendo como lo denunció nuestra fracción parlamentaria en la propia asamblea nacional y donde el partido comunista está pidiendo una interpretación de al tribunal supremo de justicia en el sentido de que pondere entre la inmunidad parlamentaria que tiene cada diputado nacional que le facilite su trabajo como diputado y el interés nacional el interés de la nación porque es que hay muchos diputados y dirigentes políticos de este país que están desarrollando actividades apátridas están llamando a fuerzas extranjeras que intervengan en nuestros asuntos internos igualmente nuestro partido introducirá un recurso ante la fiscalía ante la Contraloría General de la República que investigue de dónde salen esos recursos que estos grupos apátridas están utilizando para esa acción antinacional que realizan en el exterior por ese entonces no es extraño que los Uribes llamen a gobiernos extranjeros a que intervengan en Venezuela a que él mismo organice bandas paramilitares y eso no es nuevo eso ya tienen 15 años por lo menos construyendo nidos de paramilitarismo en Venezuela para construir una fuerza capaz que junto con el paramilitarismo sea capaz de sacar a Maduro de la presidencia acabar con el proceso como está en Venezuela Venezuela es otro país Venezuela no es Argentina Venezuela no es Brasil aquí hay millones de venezolanos con sangre de libertador esa sangre y libertadoras también esa sangre que se ha venido forjando en esta nacionalidad venezolana es esta dispuesta a darle la batalla de resistencia al imperialismo a las oligarquías latinoamericanas y a la burguesía y oligarquía venezolana incluyendo la nueva burguesía que se ha venido forjando en estos últimos 15-20 años incluyendo a eso está dispuesta a darle esa batalla no estamos dispuestos a entregar las grandes conquistas los logros que ha alcanzado la clase obrera nuestro pueblo en avances democráticos constitucionales de reivindicaciones de reivindicaciones económicas políticas sindicales etcétera eso no estamos dispuestos a entregarlo y ofreceremos la mayor de las batallas en defensa de esos intereses que no estamos a entregarlo no estamos a entregarlo no estamos a entregarlo Gracias por ver el video.